En el año pasado, disfrutando de las playas del río Arauca en el sector de Barrancones. Julio Rodríguez canta, Arauca 24-7. La canción con mucho cariño para el pueblo de Arauca, la gente de Colombia. Agradecido por el recibimiento y el acobijo. Que su rostro olvidó hasta sonreír, pensando si ha de venir un amor que le conquiste. Señora, me han dicho que he estado triste, que la felicidad para usted no existe. Que su rostro olvidó hasta sonreír, pensando si ha de venir un amor que le conquiste. Señora, no te preocupe por los años, sepa usted, que aún le queda camino por recorrer. Que si los años pasaron y usted está sola, podría llegar a la hora precisa para querer. Señora, cuando quisieran compartir con usted esa experiencia y esa inmensa madurez. Que con los años el tiempo pasamos guiando, para hacer la obra perfecta, que en el presente es usted. Mire, mire, una bulla a la familia Suárez. ¡Uh! ¡Vuelta la gente de Carola! ¡Vuelta la gente de Carola! Arauca 24-7 Arauca 24-7 En las playas del río Arauca, sector Barrancones Música llanera Señora, mil gracias por ser su amigo Permítame decirle cuánto la admiro Me gusta su estampa de hermosa mujer robándome sin querer En las noches mil suspiros Señora, mil gracias por ser su amigo Permítame decirle cuánto la admiro Me gusta su estampa de hermosa mujer robándome sin querer En las noches mil suspiros Señora, cuantos quisieran compartir con usted Esa experiencia y esa inmensa madurez Que con los años el tiempo de una sola Y un día llevara la hora precisa para querer Señora, cuantos quisieran compartir con usted Esa experiencia y esa inmensa madurez Que con los años el tiempo pasó moldeando Para hacer la obra perfecta Que en el presente es usted Arauca 24-7 de las playas del río Arauca